Menos mal que yo tengo equilibrio de gato desde que soy pequeño y es que no me preocupo en absoluto estoy caminando aquí con la cámara y todo y es que no veo posibilidad de caerme de aquí En gris me ha matado, brutal ¿El qué? Lo de la banderita de Reino Unido Ah ya, no brilla tanto en... Reino Unido, no Gran Bretaña, perdón Brutal Será un poco raro al recargar, ¿no? Al principio Supongo, porque además no sé ni dónde está el botón de extracción Ah, ahí Este visor, con esto Es una locura, ¿eh? Está muy guay Para sacarlo, pues, la pondría así Vamos a probar No sé, pues, me he delitado, pero bueno, ahora es apagarla ¿Esta? No, no, pero vamos a hacerla en plan circuito, ven conmigo, que yo me quiero flipar Ah, desde aquí, vale, vale, vale A ver, ¿y aquella? Joder, va bastante bien Ahí detrás hay una Iluminada Se ve la luz ¿Esta la puedo ir apagando? ¿Esta puedo apagarla? Tío 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 manco ¡La puerta! A ver A ver, está aquí arriba Ah no, que rojo ya está Ah no, que rojo ya está ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal, Greg? ¡Pfff, tío! ¡Esto me lo hago yo en un minuto, tío! ¡Suscríbete! ¡El qué? ¡Hombre, pero que ya estaba contando desde antes! ¡Tío, tío! ¡El trucazo! ¿Hay una parte de allí?